Los gauchitos, si se van arrimando, eso... Acá viene entrando uno, che. Acá viene entrando uno en Callao Sal, otro en un Tostado Pampa. Por ahí vemos un sainito colorado. A ver los gauchitos que se vengan arrimándonos. Este es de Benito Juárez. ¿Cómo está el apellido, hermano? ¿Eh? Ah, me parecía. Acá viene otro paisano, que viene del lado de Isasola, ¿no? ¿No? ¿Usted? ¿Los manegas? En serio, el sombrero requintado me gustó. Y acá viene uno de los pagos de El Perdido, de Copetona. En una la sana. El joven astro. Ah, que le viene pidiendo permiso de pago de Dorrego para pisarlo en Tostado. Y acá otro paisano más. ¿Dónde viene, hijo? De Valladolid. Ah, papá, papá. Me gustó. Era un picasso. Y acá están entrando. Jovencitos, que eso es lo que nos aguchó, hace un poco a todos nosotros, que tenemos semillas para rato, porque hay paisanos a montones, paisanitos a montones. Y siguen llegando, y van pegando la vuelta, y se van floreando. Y acá. Si bien son jovencitos, los padres nos han encillado con todas las pinchas, che. Con todos los atuosos. Bien camperitos, bien cortados los recados. Ahí estamos. Entrando, estamos curando el mejor gauchista. Unos picazos, un tostado, un alazán, un petizo saino colorado, que lo pudimos ver por las televisiones, Jesús María. Este no es barrilito, che. Este es barrilito. El colorado que viene último. También anduvo por Jesús María. Y este hombre que viene serio acá. Es de los pavos competentes. ¿Cómo andan, don Astro? No se vayan a olvidar al alazán acá, compañero. Y acá viene Don Jerez. El sombrero requistado también. Gracias, chicos. Esto sí que me dan un aplauso más fuerte todavía. Más fuerte el aplauso para este jovencito. Mejor caballo. Y acá van a entrar unos cuantos. Así que despacito nos vamos armando al mejor caballo del desfile. Que el jurado lo va a estar mirando. Así que acá el jurado tiene que trabajar un poco más porque van a entrar varios. Los invitamos a que se vengan arrimando. Va a jurar el mejor caballo del desfile. Y vienen entrando ya los primeros. Una señora del pago de Bahía Blanca. No lo uno. Grande chefe y cicudo. Y no pasa. Se llevó a contra el campo. Lo uno chequea. Se le paró. A probar las pinchas. Gracias por participar también. Y ahí lo vemos a Don Hugo Álvarez. Desde la cabaña 22 de septiembre. La agrupación Cauchas los de fierro. De José Guizasola. Acá viene con el over imponente. Que no pisa en el suelo. Viene entrando también un tostado. Desde la agrupación criolla Benito Juárez. Y se me armé de este caballo. Mirálo. Lo agarré seco al dueño. Dice. En la lona lo agarré. Me pude armar de él. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Otro caballo tostado. Un picazo que viene de los Pagos de Vendio Rico. Un tostado de Copetona. Las planillas por favor. Tienen que hacer las planillas. Porque se va a complicar la salida. A todas. Buenas tardes Don Altro. ¿Cómo le va? La gente los ha dicho. ¿Cómo anda Don Recia? La una la dejana. En los Pagos de Faro. Gracias por participar también. Otro de la Sandy Copetona. Uno acá de Coronel Dorrego. Pero ahí vemos algunos pingos. Este paisano viene de Poca Nudache. Y van pegando la vuelta de a poco. La gente de Benito Juárez. El Morro de Bahía Blanco. Tostado. Muerto. Tequecansado. Como dice el libro. Los Pelajes Criollo. Un saino. Por ahí vemos. Que viene. Y acá viene haciendo sonar el freno. Viene coscogeando. Paisano de los Pagos de Indio Rico. Acá un hombre. Bueno. Gracias a los paisanos. Y a estos me los reciben. Con un fuerte aplauso también. Me los van despidiendo. Con un fuerte aplauso. Y uséven ustedes los Pelajes. Acá juraron los mejores caballos. Y le decimos. Que el noble caballo argentino. Símbolo fiel del gauchaje. Que en honor a tus Pelajes. Cruzaste por mil caminos. Con certeza te decimos. El puntal de nuestra historia. Por portar tanta memoria. Por tu estampa. Y por tu aliento. Se te debe un monumento. En los campos de la historia. Yo te quiero tanto pingos. Que hago más de una protesta. Cuando en el día de fiesta se te sienta. A lo gringo. A lo lejos lo distingo. Que cualquier chuzo lo apura. Y le hacen tal bastiadura. Al andar de cincha floja. Que le deja la cruz roja. Por la bestial matadura. Y acá. Hay un recaudo antiguo. Que vienen entrando los paisanos. Pero de soga. Y ahí los están mirando. Gracias a Don Cabrera. Gracias al hombre de Valle Blanca. Uno de Tres Arrochos. Y acá hay otras cosas más. Para ver. Y para llenar el ojo. En la tarde de Dios. Observen ustedes los estribos. Las espuelas. El lazo. En la manera que lo atan. Los paisanos que se ataban en un gasteo de números. Lo vemos a Don Cabrera. Que nos ha invitado. Y fuimos a ver el otro día. Una exposición de Poncho y Recau. Que habían hecho. Muy muy linda. También vienen con la delegación de Valle Blanca. Observen ustedes un freno de copas grande. En estos hermosos recaudos. Estos recaudos antiguos. Que también volvemos a reiterar. Más allá de cuál sea el primero o el segundo. El asunto es participar con Facón Caronero. Los vemos Rebenques Argolla. Rastra con Patacones Grande. Muchas gracias por estar acompañándonos también. En la tarde de Coronel Dorrego. Y ahí vamos. Realizando la jura de las distintas categorías.